Ay, Bill Amidium en Telemundo, caballero, la desafiaron en vivo. No supo reaccionar aquello. Estaba haciendo una predicción y dijo, ¿sabes qué Bill? No sabe nada de los artistas, ni sabe nada de quién canta, ni quién vende. No sabe nada, Bill. O sea, sí, de los espíritus y eso sí, pero no sabe del mundo real. ¿Verdad? Bueno, tampoco peinarse, evidentemente. ¿Verdad? Tampoco sabe qué carajo va a hacer con este pelo que crece, revuelto y brutal. Pero no pasa nada. Se está tirando su torniquete, su pañuelo, su turbante y fue a Telemundo. Y en Telemundo, pues es Univisión. Ah, sí, Univisión, perdón. Telemundo no la ha requerido todavía, pero Univisión sí. Y allí una de las panelistas del programa la desafió en su predicción y mire la reacción de la pacífica y espiritual Bis Lamidio. Así siempre cuando nos caemos, la levantada es mejor. Así que vamos a ver una Belinda todavía con más ventas. ¿Y qué dicen las cartas sobre Belinda? Vamos a ver. ¿Pero qué va a vender si no ha sacado disco? A mí me encanta como tú siempre preguntas. Eres alguien tan especial. Sí. Muy especial, creída por ti. ¿Qué viene para Belinda? Vienen muchas cosas. No viene nada, niña. Lo que viene es que has pasado una pena y la mujer ha hecho una acotación válida. ¿Y qué es lo que va a vender Belinda si no ha sacado disco, ni tema, ni nada? ¿Tú viste los ojos de B? Vuelvelo a poner, Sandy. Fíjate en la cara, que ella está en la carta y hace así. Se le contrae toda la mirada y todo. Y me encanta como tú preguntas. Eres una persona tan especial, creída por ti. O sea, la espiritualidad se le fue por el joyete. Porque ya es odio lo que sintió por aquella mujer. Mira, 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 mira. Mira como la mira, mira como la mira. Por los Sandy otra vez. Sí, muy especial, creída por ti. ¿Qué viene para Belinda? Vienen muchas cosas lindas. Sin embargo, dice que un familiar de ella puede estar enfermo en este mismo momento. Ya, ya, esto está después, es antes. Oña. Está peor que mi hijo de Universo Cuba. A mí me encanta, como tú siempre preguntas. Antes de esto. Cuando la mujer reacciona. Ahí, ahí, ahí. Márcalo ahí mismo, ahí mismo donde lo tienes. A mí me encanta, como tú siempre preguntas. Vamos a ver. Pero que va a vender si no ha sacado disco. Concierto. Viste la cara. Es así. Se cruzó un espíritu oscuro. Lo que le faltó a Vi fue, guarda latas, que veo una desgracia en tu vida. Ok, guarda latas. Mira, mira, mírala, mírala. Ay, yo nunca, nunca yo te vi así, Vi. Estás oscureciéndote. Eso yo creo que es Pedrito Calvo. Ese espíritu. Oye, Ochoa, no te atravesó. Ay, Ochoa, el espíritu de Ochoa se te atravesó, Vi. Yo lo sabía. El día que tú lo citaste aquí, yo dije, esta mujer más nunca levanta cabeza. Mira, si tú quieres estar protegido.